¿Qué tal, YouTube? Otro video para mi canal de Cars Radio 2 Spring Adventures. Recordarán que en videos pasados, el tiempo y el puntaje que estábamos obteniendo cada vez, tenía que ser batible. Esta vez lo vamos a batir. Y van a ver lo que desbloqueamos al batir los tiempos y por qué insistía yo en gastar tiempo en nada, en dejar ir llantas, en tener un puntaje muy bajo. Precisamente porque lo vamos a batir y lo vamos a batir ahorita en este episodio. Vamos a ver nuestras puntuaciones máximas. Ahí si las quieren anotar en un papel, adelante. Las vamos a hacer en orden, de una por una, y ahí viene la primera, que es el rodeo de tractores. Oye amigo, tengo un plan estupendo para esta noche. Me parece bien siempre que no se trate de buscar tractores. Ah, pues... ¿Era eso lo que ibas a decir? No, no era eso lo que iba a decir. Vale, entonces, ¿qué quieres hacer esta noche? Podríamos formarnos para acercarnos a los tractores y tocar el clausión para hacernos reo. Pero eso es volcar tractores, mate. Sí, vamos a hacerlo. Vaya, vaya. Es increíble que me hayas vuelto a liar para esto. Venga tío, si te encanta. Supongo que estoy sabiendo. Tienes que mantener los tractores en el campo, así que rodéalos lo más rápido que puedas. Si no, puede que se escapen y vayan hacia la ciudad. Mantén pulsado el botón del ratón para trazar un círculo alrededor de cada tractor. Así harás que vuelquen. No choques contra los tractores. Y recuerda, mantente alejado de las vallas. A diferencia de la vez pasada, esta vez tenemos que agarrarse los tractores lo antes posible. Les voy a dejar el juego para que les guste. Aunque sea una pelota. Tranquilo, mate. Los tengo. Muy bien. Vamos allá. ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! No está mal para un chico de ciudad, ¿eh? ¡Ya lo tengo! ¿Listos? ¡Adelante! ¡Ábrelo otra vez! ¡Tranquilo, mate! ¡Los tengo! ¡Listos! 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 ¡Híjoo! ¡Jújoo! 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 ¡Ya lo tengo! ¡Preparados! ¡Enciendan motores! ¡Muchas gracias! ¡Es una velocidad más alta que se haya registrado! Es un tipo bastante mejor que los 7 minutos 6 de la vez pasada y este es el skin que desbloqueamos y lo vamos a usar para la siguiente actividad de Lizzie. ¡Hola Lizzie! ¿Qué haces? Aquí estoy, viendo cómo se seca la pintura. ¿Puedo ayudarte en algo? Pues... estoy buscando cosas alegres para adornar mi nueva sede de carreras. Bien, has venido al lugar indicado. Tengo un edificio entero lleno de cosas. Ven por la parte trasera. Vamos a ver lo que tenemos por aquí. Bueno, quizá necesite tu ayuda. Solo olvidar dónde he puesto las cosas. Haré lo que pueda. Antes de pulsar inicio, intenta recordar en qué lugar de la pared de la tienda de Lizzie está colgado todo. Pulsa el botón del ratón para llevar cada objeto a la pared y colocarlo en su lugar original. Algunos de los objetos de Lizzie tienen casi el mismo tamaño y pueden caber en más de un sitio. Así que memoriza el lugar exacto en el que estabas. Esta vez, lo que vamos a hacer es... En vez de anotar las cosas en una hoja de papel... Con estas cosas voy a dejar mi sede de carreras como si fuera mi casa. Lo que estoy haciendo desde acá atrás de la pantalla es tomando una fotografía antes de presionar iniciar. Y así en vez de usar la memoria, pues nada más uso una fotografía. Vamos a ver qué tiempo obtenemos. ¡Mmm! ¡Estupendo! Nivel 2 ¡Muy bien! ¡Vamos allá! Me gusta cómo queda esto. ¡Perfecto! ¡Toma ya! ¡Todo un clásico! ¡Perfecto! ¡Nivel 3! ¡Listos! ¡Este siempre me encanta! A ver, ¿qué tal algo así? ¡Muy bien! ¡Caramba! Nivel 4 Nivel 4 ¡Preparados! ¡Enciendan motores! ¡Toma ya! Todo un clásico! Todo un clásico. A ver... ¿Qué tal algo así? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me gusta cómo queda esto. Es lo más de lo más Nivel 5 Muy bien, vamos allá Nivel 5 Toma ya Perfecto Este siempre me ha encantado Bien hecho De 11 minutos 20 de la vez pasada Ahorita lo completamos en 2 minutos con 46 Y esta fue la pintura que desbloqueamos Y ahora para el elemento sorpresa Aquí está una foto de un perrito con lentes Hola Flo Vamos a ver Voy a tomar Lo siento tesoro Tendrás que esperar Estamos hasta arriba y ando corta de personal No importa, ya me sirvo yo Ya sé cómo funciona esto ¿En serio? ¿Y por qué no lo has dicho antes? Contratado ¿Qué? Aquí llega tu primer cliente Hola amigo Pero... Gracias cariño Te debo una Vale mate Tendrás un servicio completo Vale Para aprender a usar estos surgidores de gasolina Observa y memoriza en qué orden se encienden las imágenes Enciéndelas en el mismo orden para prestar un servicio completo a cada cliente A medida que vayan pasando clientes Los encargos irán complicándose Aquí la forma de ganarle al juego es muy simple Simplemente... ¡Adelante! Ahí tenemos que anotar cada uno de los foquitos que se van encendiendo En este caso va a ser 5-6 5-6-1 Y así sucesivamente hacemos la misma operación en los 5 niveles Nivel 2 ¿Listos? ¡Adelante! Nada de autoservicios Aquí trabajamos a la antigua usanza Nivel 3 ¿Listos? ¡Plótens! Y Y Y Y Y Y ¿Te encuentras mejor? Nivel 4 ¡Listos! 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 ¡Ah! ¡Nada de autoservicios! Aquí trabajamos la antigua usanza Nivel 5 ¡Preparados! ¡Entiendan motores! Caray, hay muchos clientes Esto es lo que me gusta Que haya muchos clientes ¡Qué profesional! Caímos justo por debajo del máximo posible de 6.000 puntos Y vamos a ver qué pintura desbloqueamos Uno rojo Aquí Vamos a ver la siguiente actividad La de Luigi ¡Eso es! ¡Eh! ¡Hola Luigi! ¡Te he buscado en todas partes! La tienda abre dentro de poco Tenemos que ordenar en los neumáticos nuevos Antes de que peguen los clientes ¡Vene! ¿Y puede apinar todos esos neumáticos así de rápido? ¡Vene! Si hay alguien capaz Ese es Guido ¡Guido! ¡Que llegan los clientes! ¡Sí, sí, sí! ¡Facho súbito! Esto no me lo pierdo Desplaza a Guido Ángelo ¡Fantástico! Vamos a ver qué puntaki obtenemos ¡Vene! ¡Fa ver! 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 ¡Sí! ¡Este es el tiro más glorioso de la mía vista! Nivel 2 Muy bien, vamos allá ¡Sí! 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 ¡Más para mí! ¡Sí! ¡Reigo! Nivel 3 ¡Listo! ¡Oh! ¡Belísimo! 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 ¡C воды! ¡L治ý! ¡Hombre! ¡Puesto de grande! ¡Oh, bellísimo! ¡Oh, sí se hace! Nivel 4 ¡Listos! ¡Adelante! ¡Divadente! ¡Esto es grande! ¡Divadente! ¡Ah, ah! ¡Es mi pecer, chico! ¡Ok! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Esto es grande! ¡Fantástico! ¡Esto es el día más glorioso de la mía vista! Nivel 5 ¡A calentar motores! ¡Un tínculo problemillo! ¡Ja, ja! ¡Arribes! ¡Oh, bellísimo! ¡Oh, bellísimo! ¡Esto es grande! ¡Ja, ja! ¡Arribes! ¡Oh, bellísimo! ¡Esto es grande! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ah, ja! ¡Ja! ¡Daимa la mía! ¡Ay! ¡Belísimo! ¡Viva Denti! Con este puntaje de 5750 superamos nuestro puntaje anterior por exactamente 1000 puntos y eso es lo que desbloqueamos. Ahora vamos a ver la actividad de Matt. Hola Matt, ¿cómo te va? Hola amigo, estoy practicando mi remolque. Espera, ¿cómo practicas el remolque? Pues arrastro a mis primos de un lado a otro del jardín. ¿Y ellos están de acuerdo? ¿Qué dices? Si les encanta, ¿quieres probar? Prefiero dejárselo a los profesionales. Bueno, tú te lo pierdes amigo mío. Acércate a un coche para añadirlo a tu fila de remolque. Cuando veas un coche rojo parpadeante significa que tienes que ir al depósito de coches y buscar un nuevo gancho para remolcar ese coche. Ten cuidado, no choques con ningún primo en la parte trasera de la fila. Y cuidado con las vallas. Con un puntaje de primer intento de exactamente 3700 puntos, tenemos algo de trabajo que hacer en cuanto a completar el puntaje que requerimos. Pero nada más, cosa de tratar de no chocar y agarrar jacks. ¡Mate, estás loco! ¡Mate, estás loco! ¡Mate, estás loco! ¿Alguien quiere dar una vuelta en el tren de mate? ¿Listos? ¡Adelante! ¡Ajárate! ¡¿Ajárate! ¡Mate, estás loco! ¡Mate! ¡Mate! ¡Mate a la ventana! ¡Mate! 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 A ver, necesito otro gancho para poder remolcar más coches. ¡Muy bien, mate! ¡Sigue así! A ver, ¿quién quiere ser el primero? A calentar motores. ¡Llega! ¡Tengo que hacerme con otro gancho ya! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Tengo que hacerme con otro gancho! ¡Suscríbete al rio! ¡Jajaja! 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 A ver, necesito otro gancho para poder revolcar más coches. ¡Tu torno! A ver, necesito otro gancho para poder remolcar más coches Mate, estás loco Qué divertido, ¿quién va ahora? ¿Listos? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Debes de haber perdido una cuerda Mate, estás loco ¿Alguien quiere dar una vuelta en el tren de mate? A calentar motores ¡Chau! ¡Te tengo! Yee-haw! Yee-haw! ¡Te tengo! ¡Eh! ¡Ah! 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 A ver, necesito otro gancho para poder remolcar más coches ¡Tu torno! ¡Estupendo entonces! A ver, necesito otro gancho para poder remolcar más coches ¡Ha sido increíble! ¡Qué profesional! Total que nuestro puntaje final resultó en 5.525 ¡Genial! ¡Otra fantástica pintura! Esto fue lo que nos bloqueamos Y ya que terminamos con todo, vamos a empezar con las fotografías Ahí tomen ustedes sus capturas de pantalla Hay cada uno de los skins con el escenario y compañero que les corresponde Tomen las capturas de pantalla que quieran, es ahorita el momento Finalmente con el tractor ya tenemos nuestra última foto Ya que tomaron sus capturas de pantalla Ya nos podemos ir Y muchas gracias por ver este video Y nos vemos a la próxima